La rabia, el coraje, el hartazgo, la impotencia y el enojo se vistieron de morado. Se apoderaron de las calles de la Ciudad de México. El domingo 8 de marzo, miles y miles de mujeres mexicanas, sin importar clase social, raza o edad, salieron a hacer historia. Salieron a exigir el derecho a una vida libre de violencia. Las calles se cimbraron con la energía, con las voces de cada mujer, con las miradas de quienes observaban incrédulos lo que ocurría. Desde los edificios, desde las banquetas, estaban siendo testigos de la manifestación de mujeres más grande de la historia de nuestro país. El reclamo de madres, hermanas, sobrinas, primas, amigas, vecinas, colegas no cesó este domingo. Por el contrario, la convicción del por qué movilizarse en un día tan emblemático como el 8 de marzo, se reflejaba en cada uno de los rostros. Es la exigencia permanente. La consigna retumba como el eco que no se deja de escuchar. Nos quitaron tanto, que nos han quitado el miedo. Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuándo. De camino a casa quiero ser libre, no valiente. Somos la voz de las que ya no están. Frases como estas. Se leían a cada paso. Emociones a flor de piel. Pluralidad de voces. Al otro día, el 9 de marzo, las mujeres silenciaron los espacios donde cotidianamente se desenvuelven. Gran parte de la fuerza laboral y productiva de este país se sumó a la convocatoria de Un Día Sin Mujeres, con lo que quedó patente el poder de la ausencia. Ahora, el reto es actuar, trabajar y entender que esta lucha no es contra los hombres. Es una lucha para terminar con las desigualdades y vivir en un mundo sin violencia. La lucha no se cumplió, pero ese perito que contrataron en grafología... ... El que lo brinque es más alto. 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 Redes unidas jamás serán vencidas. ¡Cambién están luchando! ¡Cambién están luchando! ¡Cuándo quieren su的には criticized! ¡Aleza! 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 ¡Esta es su lucha! AC. ¡Gracias! 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 En la cara de la gente No morirás, morirás, no morirás No seas diferente Se matan las mujeres en la cara de la gente Se matan las mujeres en la cara de la gente Siempre lo más chica La América, la China, será toda feminista La América, la China, será toda feminista La Policía La Policía La Policía La Policía Gracias por ver el video.